Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, muchísimas gracias por estar en este foro. Antes lo decíamos en los momentos previos a iniciar este momento, que sin duda es un hito importantísimo. Por una parte por lo que representa, por una parte por las personas que aquí están también reunidas, las que nos vamos a encontrar durante estos tres días de este foro de feminismo en el cómic, porque creo que va a ser un punto de encuentro donde vamos a conseguir ese objetivo que se planteaba al comienzo, que fuera un espacio que fuera abierto al debate, donde podamos participar todos, donde podamos participar todas, donde hablemos no solo de los aspectos negativos, sino también de los positivos que nos encontramos dentro de este mundo tan maravilloso y que creo que a todos nos gusta, que es el mundo del cómic, el mundo de la ilustración, el mundo del vignetismo, el mundo del tebeo. Y eso sí, abordando diferentes cuestiones, cada una de ellas por una mesa temática distinta y con cuestiones, lo que les decía, muy variadas, pero desde una perspectiva que tenga que ver, sobre todo, desde un punto de vista que tenga que ver con el género. Bueno, vamos a comenzar, es una aventura de tres días, bueno, también evidentemente dar las gracias a la Fundación Caja Canarias por hacer esta apuesta, que creo que todos de forma unánime ya lo he dicho, pero que pensamos que es importantísima, de tres días, como decíamos, donde vamos a comenzar con esta mesa redonda, que es siempre presente, siempre presente, donde vamos a hablar de diferentes temas, como desigualdades, obstáculos, planteábamos también temas como la visibilidad que tienen las autoras, temas de salario, todo este tipo de cuestiones que afectan, evidentemente, al desarrollo del trabajo de las mujeres dentro de un sector que además ha estado tradicionalmente masculinizado, como es el mundo del cómic, de la ilustración y de todos los elementos que conforman parte de esa cadena. Yo creo que tenemos la suerte de, vamos a coincidir con personas maravillosas en estas tres jornadas, pero hoy, bueno, coinciden también desde un punto de vista personal que tengo aquí a dos buenas amigas y también, bueno, pues una persona que sin duda es referente en todo lo que es el mundo de la ilustración. Voy a empezar a presentarles por orden de proximidad, ¿no? En primer lugar tenemos a Marika Vila, yo no sé si la conocen, yo creo que, Marika, que tú no necesitas presentación porque llevas trabajando prácticamente desde 1970, desde la década de los 70, antes de que comenzara el foro nos pusimos un poco a repasar algunas cosas que han ocurrido a lo largo de tu carrera y otros personajes que has ido analizando, que también podemos mencionar a lo largo de esta mesa redonda. Simplemente para que la conozcan un poco, si no la conocen todavía, Marika Vila es artista gráfica, es historietista, es ilustradora, ha sido coordinadora de publicaciones y comisaria de exposiciones, precisamente tiene una exposición ahora mismo en Tenerife, la biblioteca de la Universidad de la Laguna, de uno que está en parte, reproduce uno de sus comis, pues no sé si decir de los más importantes, Marika, pero sí también que ahora mismo tiene una segunda edición. Sí, Matajari ha tenido una segunda edición, pero realmente en la exposición hay un poco de cada uno de los más importantes. Se llama Matajari y otras mujeres valientes, es el título de la exposición. Ella, decíamos que ha revolucionado, ha sido la encargada de incluir ese discurso feminista también dentro del cómic adulto español y después además de su carrera artística también has desarrollado tu carrera académica, porque bueno, las cosas, yo creo que el máximo grado de tu culminación académica es ese doctorado en representación de las identidades culturales y de género por la Universidad de Barcelona, donde también además eres profesora en el Máster de Género y Comunicación. Así que vamos a recibirle por favor a Marika con un fuertísimo aplauso. Javi, bienvenido. Javi Rollo, me imagino que también es otra persona que conocerán, que no necesita presentación, pero él es artista, ilustrador, dirige Chispun Studios, si lo he pronunciado bien. Has colaborado en El País, en Visual Uppers y eres fundador, aunque luego nos contabas un poco que lo has convertido, te has convertido en socio del Estafador, donde precisamente también conoces a Carolina. Eres creador de La Cebolla Asesina y entre tu obra se encuentran títulos como La Tortilla de Patatas, La Escuela o Dibujo, luego pienso, hay muchísimas más, pero son solo algunas de ellas. Eres embajador español de Positives Men, si no me equivoco, de la UNESCO, y ganaste el premio, el año pasado, el premio Hombre Progresista, que es un premio que es entregado por la Federación de Mujeres Progresistas de España y que llega también en reconocimiento de tu compromiso, el compromiso que tiene Javi con la igualdad. Sí, a mí me hizo mucha ilusión por eso, porque me lo daban las mujeres y porque antes se había pasado también Forges por allí. Y yo fui gran amigo de Forges también y me hacía ilusión, precisamente. De hecho, Forges me permitió colaborar con María Colino, que luego hablaré de ella, que fue una autora que fue la primera autora revelación del Salón de Cómics, después de muchísimos hombres por delante. Pues un fuerte aplauso también para Javi, por favor. Gracias. Y Carolina, que llegas desde la isla de Gran Canaria, eres ilustradora, viñetista, humorista gráfica, estudiaste Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también en la Escuela de Arte de Gran Canaria hiciste modelismo de indumentaria, has colaborado y también sigues colaborando con un montón de publicaciones, estuviste en la desaparecida La Brújula de Ocio y Cultura, estás en El Churro Ilustrado, en Garabatiers y también en El Estafado, donde siempre nos mencionas, se lo decíamos antes, que Javi es tu jefe. ¿Y el boss? Siempre lo cojo. Lo dice con cariño. Yo te conocía así, Javi. Yo no le pago nada, yo no le pago. No, no paga, qué coño. No paga nada. Carolina además pertenece a la Asociación de Caricaturistas y Humoristas Gráficos, Se Nos Fue el Baifo, que es un colectivo que representa a muchísimas personas que se dedican a lo mismo que los tres invitados a esta mesa redonda, solo que aquí en Canarias y has participado en proyectos formativos a través de Se Nos Fue el Baifo y también en exposiciones. La última, además, nos ha llegado una pregunta, la veremos más adelante, ¿no? A través de internet, está en esa exposición, la exposición lenticular, que además tiene conexión con el municipio de Aruca. Así que bueno, un fuertísimo aplauso también para ella. Gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, Javi. Y la primera pregunta con la que deberíamos empezar, yo creo que para romper un poco el hielo, estamos hablando de siempre presentes, estamos hablando de feminismo en el cómic. Creo que los tres, las tres se consideran referentes dentro de este tipo de luchas, o sea, por lo menos son considerados, mejor dicho. ¿Cómo se mete uno en esta cosa que a priori parece un follón? Quiero decir, una cosa que requiere tanto tiempo, que es tan comprometida y que a veces pues no es tan, no tiene el reconocimiento quizás que merecies. Marica, empezamos contigo si quieres. Bien, yo empiezo por pura supervivencia o necesidad vital. Cuando yo empiezo, el cómic es un territorio absolutamente colonizado por el masculino. O sea, las mujeres ni como lectoras ni como autoras estamos visibles, o sea, somos invisibles para el mercado del cómic. Entonces, cuesta muchísimo abrir un espacio ahí. Lo que pasa es que de entrada no te das cuenta. Empiezas a dibujar, te aceptan tus dibujos y consideran que están bien, pero como eres una mujer, te conducen al cómic femenino, en teoría dirigido a las mujeres, pero que en realidad es un discurso patriarcal hacia las mujeres. Es el que había en ese momento. Por lo tanto, tampoco estás contactando directamente tú. Cuando de repente tú quieres contar, tener voz, tener voz en ese espacio y sobre todo también encontrar diálogo, porque como lectora no encuentras, tienes que travestirte para vivir realmente las aventuras que también pasan en el cine y también nos encontrábamos en ese momento en el cine. Pero vamos, mi herramienta de trabajo era el cómic y el dibujo y la ilustración. Por lo tanto, yo con quien tenía que interlocuar era con el público del cómic y con la gente del cómic y era masculina. Entonces, inevitablemente, cuando yo empiezo a ser autora, quiera o no, el primer conflicto que tengo es cómo representarme, porque mi cuerpo ya está codificado desde el masculino. Por lo tanto, tengo que empezar a buscar por qué, a buscar referentes, a buscar, a investigar, a lo que me ha llevado todos estos años al final a hacer un doctorado. Pero ¿por qué me meto en este lío? Pues por pura necesidad vital. ¿Y por qué continúo? Porque me da gran satisfacción ver que estamos consiguiendo cosas, por ejemplo. Se van consiguiendo cosas. Se van consiguiendo cosas. Siguen estando abiertas todos los interrogantes, pero hay mucho camino recorrido, hay mucha visibilidad recuperada. Hemos recuperado a mujeres invisibles absolutamente desde el inicio del cómic y en mi investigación he recuperado autoras desde 1910 que no eran conocidas. Entonces, es una tarea que llevo con gran satisfacción. Con orgullo también. Con orgullo, sí. Orgullo y satisfacción, como diría aquel. Carolina. Muy de acuerdo y también el sentir muy parecido. Es una necesidad vital. Al final lo haces porque... Carolina, corrígeme si me equivoco, que no lo sé. Fuiste la primera mujer en la Asociación de Caricaturistas y Viñetistas Canarios, ¿verdad? Fui la primera mujer en entrar en la Asociación de Caricaturistas y Humoristas Gráficos, y es un tremendo honor. A día de hoy es una de las cosas que más orgullosa estoy. Pero debo decir que aprovechando el privilegio de estar aquí sentada, ya no solo por estar al lado de estos dos monstruos del sector, sino por el hecho de que hayan contado conmigo, como les comentaba en Petit Comité, yo hice una pequeña investigación con otras compañeras para ser también la voz de muchas compañeras que no pueden estar aquí sentadas, pero están pendientes y pasan por los mismos problemas. Entonces, lo de la primera mujer, por ejemplo, fui la primera mujer en entrar, pero no fui la primera en Canarias. Es una cuestión que me llevó a una investigación de mucho tiempo, porque no es fácil encontrarlo. Y dije, es imposible. Tú ponías humor gráfico canario y te pone Carolina Bonino. Dije, es imposible. Entonces, haciendo investigaciones descubrí que había más. Encontré una humorista gráfica de 1932. Ya me lo pasarás. Maruja Soto. Me va a encantar compartir eso contigo. Sí, sí, yo estoy recuperando toda esa información. Y el tema eso de las primeras o las últimas, sobre todo es una cuestión que nosotras nos empeñamos en revelar, es una cuestión de búsqueda, de búsqueda y de demostrar que hay. O sea, hasta hace pocos años, pero muy poquitos, todavía oías, yo qué sé, en televisión o en la radio, o en preguntar a los hombres, ¿y las humoristas mujeres? No, es que las chicas no hacen humor. No hay humoristas. Ya nos gustaría. Entonces, decías, pero ¿cómo que no hay? Claro que hay. Claro que hay. Claro que hay. Y ahora ya han salido casi todo el mundo del armario y ya estamos empezando a ver. Yo, desde luego, con mis exposiciones, estoy intentando rescatar y potenciar esa visibilidad. Importante para las nuevas, para que pueda tener, para que pueda haber una genealogía y para que pueda haber referentes y, sobre todo, para que pueda haber un debate y un discurso entre pasado y presente, que el arte siempre requiere ese discurso social y ese discurso entre los propios artistas para crear un discurso propio dentro de la historia del arte, ¿no? Totalmente. Importantes son las referentes, ¿eh? Claro, claro. Son muy importantes y muy necesarias, sí. Bueno, yo como fundador, que no jefe del estafador, porque es verdad que… Te vas a quedar como jefe, Javier, lo siento, ¿eh? No, porque es un marrón. O sea, una publicación de humor gráfico son follones por todos los lados. Pero sí que yo creo que estamos muy orgullosas de ser precisamente una publicación con, no sé si el 50% o más de mujeres. De mujeres, sí. Y además creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Esto de la evolución. A mí me impresiona mucho que tú empezaras a abrir ese espacio en los años 70 y que, como decía antes, yo en el año 98, en mis primeros viajes al Salón de Cómic como autor, recuerdo que el premio de autorrevelación, no autora, curiosamente también, se le dio a María Colino. Era la primera mujer que recibía este premio y me da mucha vergüenza admitir que entre los hombres autores, yo no lo dije, pero tampoco me puse a la contra o me manifesté en ese momento y eso me da rabia también, ¿no? Igual en este momento sí me hubiera manifestado escuchar muchos comentarios de a quién se le habrá chupado, bla, 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 bla. O sea, era realmente, estamos hablando del año 98 y yo creo que viene hasta ahora casi, un ambiente bastante asqueroso, bastante irrespirable en cuanto a hombres, a temáticas de hombres, hay que pensar, que yo creo que también, claro, es que a mí, por ejemplo, el mundo de los superhéroes, tradicionalmente, ya sé que no es una cuestión de género, hay mujeres a las que les gusta, pero a mí nunca me ha atraído y realmente era un mundo de hombres, ¿no? ¿Cuándo? Que es algo que a mí también me hace pensar, ¿no? Cuando de repente llegan las redes sociales y en las redes sociales el humor gráfico es femenino al 90%, es muy bestia. O sea, las viñetas y la cantidad de mujeres potentes con miles y miles de seguidoras y lectoras, ojo, porque tú hablas de que lectoras no había en el cómic. Sí que había, sí. No eran visibles. No eran visibles, pero es que están ahí. No eran contempladas. Una de las cosas que destaco yo más, que por qué era tan masculino, por qué ha sido tan masculino este territorio, es porque guionistas hombres, dibujantes hombres, y editores hombres, críticos hombres, y jurado hombre, se dirigían a público hombre. Es decir, el discurso era masculino. Las chicas estábamos ahí, pero nos teníamos que travestir en ese discurso para vivirlo. Me explico. Y a pesar de todo, hemos estado. ¿Y qué quería comentar, Javi? Claro, mi experiencia precisamente cuando yo empecé en esto fue porque yo empecé, a ver, siempre he tenido esta inquietud social, de alguna forma, pero con el caso de la manada, me revía la sangre de ver cómo trataban a la víctima como culpable, desde los medios de comunicación, a la justicia. Bueno, solo hay que ver ya la noticia de hoy de Alves, ¿no? Estamos ahora mismo, hoy, un señor que ha violado a una chica y como tiene mucho dinero sale de la cárcel. O sea, a mí me hierve la sangre con determinadas noticias y yo empiezo a dibujar sobre ello. Y entonces, tengo la suerte de que tengo una editora increíble, que es la editora de Lumen, Lola Martínez Albornoz, que se reúne conmigo y me dice, Javi, tenemos un montón de autoras hablando sobre feminismo y no hay ni un solo hombre hablando sobre estos temas. ¿Qué te parece? Si tú te pones a hablar sobre ello a otros hombres, ¿no? Y a mí me pareció, me pareció apasionante. Es decir, es un jardín, sí, pero me parece que es súper necesario que empecemos a hablar también los hombres a otros hombres de las desigualdades y de la violencia y del patriarcado y de otras cosas. Es que si no, no hay manera. Quiero decir, al final, el cambio tiene que venir en todos los ámbitos. Ya sé que hablamos ahora del mundo del cómic, Pero en todos los ámbitos yo pienso que el cambio ha de venir de todas y de todos. Es que si no, no hay manera. Y es así. Lo que pasa es que yo creo también que está muy mal explicado el feminismo a los hombres. Y me refiero a que, a ver, por un lado, evidentemente, para mí, el feminismo supone una pérdida, tiene que suponer una pérdida de privilegios que tenemos los hombres. Eso no nos vamos a engañar. Y eso es lo que es complicado de explicar a un hombre. No, no, es que tú tienes que perder privilegios. Tú tienes que bajarte de algunos... Es que en general no es consciente de que tiene. La gran mayoría no es consciente de que tiene un privilegio. Pero explicarlo es muy complejo. explicarlo para que se reconozca es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, digamos que si nos ceñimos más al mundo del cómic, yo pienso que, por ejemplo, en mi caso, en la editorial casi todos son compañeras, las editoras y todo el equipo son mujeres. Las editoras, las traductoras, ahora mismo, hablo de ahora mismo, que esto yo creo que también ha cambiado. Ha habido una evolución del mundo editorial hacia... No, no, y he dicho que se han conseguido muchas cosas. hacia mujeres que van reivindicando también autoras, etcétera, etcétera. O sea, es que ha habido un cambio bestie y sigue estando ahí. Había, la base... Bueno, Carolina, no sé si querías añadir algo respecto a lo de las referencias que me parecen muy interesantes, las distancias generacionales, porque, claro, tú fuiste pionera, tú a la mitad, pero yo cuando llegué, yo ya tenía referentes, de hecho, mis referentes eran femeninos desde pequeñas, tanto en autores como en personajes, porque al final tú eres pequeña, estás consumiendo y lo que estás viendo es una mujer que hace cosas, una niña que hace cosas, ese primer cómic que cae en tu mano que es de Kino, pero es Mafalda, es una niña que... O sea, no hay un referente más feminista que Mafalda. Y cuando te lo dan de pequeña, eso te llena el cerebro de ideas, y después te lleva para otros lados. Pero bueno, cuando yo llegué, ya había mujeres, ya estaba... Nuria Pompeya había roto una barrera brutal en cuanto a ese estereotipo y a esa concepción de mujer como accesorio, de mujer como estereotipo sexual de burla, como ese siempre esa ridícula. Perdona, ¿tuviste acceso fácil a Nuria Pompeya? Para nada, para nada. Es más, estas mujerescitas descatalogadas y un poco a colación de lo que comentaba también de Maruja Soto, que tú lo mencionaste, es imposible de encontrar. He estado haciendo unas investigaciones exhaustivas consultando con todo tipo de archivos y es imposible. ¿Qué pasa? No había, claro que había. Maruja, por ejemplo, firmaba con un alias masculino. Bueno, ¿cuántos otros casos se han podido dar en la misma circunstancia? Entonces, no había, claro que había. Tenemos que también hacer una inco especial en esa búsqueda, ¿no? Y después, ¿cuál era la otra cuestión que estaban comentando? Lo último. Bueno, se han comentado varias cosas diferentes, así que igual es difícil reconducirlo. Yo había una cosa que quería subrayar de lo que él decía sobre que es difícil explicarles a los hombres, pero yo creo que es que lo que hay que explicar muy claro es que tampoco es una cuestión de hombres y mujeres, porque el machismo y el patriarcado es una manera de ver el mundo y es una ideología que nos ha educado a todos y las mujeres somos igual de machistas. Y también se puede perpetuar y los hombres son machistas y obviamente dentro de esa intersección de opresiones que hay en la sociedad, que son muchas, el género es una de ellas y sobre todo básica y nos afecta más a las mujeres. Los hombres, lo sepan o no, tienen un privilegio sobre, digamos, en cada clase o en cada etnia o en cada... Están todas las otras, pero en esa, en cada una, la mujer es la que está más abajo. Pero hay mujeres que pueden estar en una situación privilegiada o no enterarse y ser más machistas que... Y hay hombres que pueden ser conscientes de todo, de este discurso y saber que a todos los humanos nos beneficia eliminar esta ideología y buscar una igualdad y buscar una... Romper todos los estereotipos que nos han hecho daño más que otra cosa, ¿no? Por eso quiero decir que lo de hombres y mujeres a veces perjudica mucho al entendimiento porque se hacen bandos, ¿no? Y... Quería decir, era a colación de eso, no lo recordaba, lo que dijo Javi de un poco reformar la... Que ha habido como un error, ¿no? Ha habido un error de cálculo. Algo se nos ha escapado en la presentación del feminismo porque ha sido malentendido hasta el punto que ya está totalmente mancillado. Cuando simplemente hay que ser reduccionistas porque es lo que es igualdad política, social y económica de hombres y mujeres. Es tan sencillo como eso. Lo demás es pajullo. Entonces, si entendemos y somos honestos con políticas y medidas que traten de preservar y fomentar la igualdad política, social y económica, hay que hacerse tanto lío. Y también tenemos que entender que esa igualdad, aunque sea exigible hoy, no puede obviar que hay una desigualdad histórica porque, si no, los museos estarían llenos de obras de arte de mujeres, la música tendría compositoras, la ciencia tendría doctoras. Los periódicos tendrían más humoristas clásicas. Resulta que las tenemos, pero no las conocemos, las estamos rescatando, estamos recomponiendo la igualdad histórica que no tenemos. Hay un aspecto interesante con lo que comentas ahora, Marika, y creo que va a la línea también de lo que decía antes Javi, que es cierto que históricamente ha habido un tapón para que las mujeres hayan tenido esa visibilidad que ha sido además impuesta por determinados sectores de diferentes índoles. Pero, corríjame si me equivoco y también quiero saber la opinión de cada uno. Creo que el paradigma cambia con las redes sociales porque de repente las redes sociales permiten que los contenidos se democraticen. Porque se elimina un filtro. Exactamente. Que es el filtro que produce para un mercado determinado. Pero, sin embargo, Marika, hay una cosa con respecto a lo que decía Javi con esa experiencia que tuviste en 1998 con lo del Salón del Cómic de Barcelona donde una de las cosas que también se produce en las redes sociales es precisamente que esa falta de filtros que permiten que haya una visibilidad de las autoras es que también la parte más desagradable de esta lucha también se vea reflejada. Que son todos esos comentarios que antes se decían antes en Petit Comité y ahora se dicen de manera pública. Entonces, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes con respecto a las redes sociales que realmente son una herramienta que potencie, que permita que haya una visibilización mayor de las autoras. Bueno, yo estoy de acuerdo, es lo que dice Marika, se eliminó con las redes sociales filtros como el del editor, el señor editor que había allí y otros filtros donde directamente las consumidoras y las lectoras podían acceder, dar lines, seguir a sus autoras y eso demostró, tiró por tierra cualquier argumento que dijera que es que las mujeres no tienen criterio o no les gusta el humor o lo que sea. ¿Por qué? Porque salían autoras. Las temas no interesan. Exacto. Y de hecho, ha habido temas nuevos, o sea, ha habido temas nuevos que han salido. El mundo, no sé, de la salud mental, no quiero decir que salga solo de las mujeres, pero sí ha sido el mundo de los cuidados, en poner en valor los cuidados, que es algo tan esencial y tan importante, ¿no? el mundo de, yo qué sé, de la cualidad de la regla, de lo cotidiano, de, no sé, o sea, yo creo que ha habido una explosión de temas. A mí me pasa algo, por ejemplo, con las redes sociales y es que realmente también hablamos para nuestra burbuja, eso es así. Quiero decir que lo que pasa es que si una viñeta de repente se hace viral, entran los haters. A mí me, a mí me entran a saco. Yo tengo las redes petadas de unos comentarios que dan vergüenza pero está bien porque se retratan. Quiero decir, yo no suelo entrar y es bonito porque la gente que me sigue suele rebatir y se montan unos debates gigantes ahí y ya está. Ahí comiendo cotufas, ¿no? Viendo aquello cómo se desarrolla todo ese circo. Sobre todo es bueno que se verbalice, ¿sabes? Es bueno que se vea. O sea, la visibilidad es buena para todo, para que se nos vea a nosotras, para que se vea los haters que existen, para que se vea el razonamiento o antirazonamiento, antilógica o la irracionalidad del machismo se haga evidente, ¿no? O sea, yo creo que las redes son buenas. Carolina. Exactamente, igual que ellos. La verdad que el tema hater es inevitable. Tampoco es una realidad que sufra de manera muy exacerbada que yo diga los haters pero llegan y si tienes la repercusión de Javi pues imagínate, yo soy una hormiga al lado de Javi pero obviamente tiene una lógica natural pero ni puto caso, la verdad. Es que eso es además también muy importante, es muy importante que salga, que se verbalice y es muy importante que no lo salga sin puto caso porque quiero decir que lo que busca un hater es notoriedad. Lo que busca es que tú lo alimentes, que le des comida, ¿no? O sea, que no, hay que ponerlos a régimen. Ese tema siempre aparte lo visualicen. Muy gráficamente como la maratón esta de Boston que la mujer corría y venían algunos y le daban y decían no, yo voy a seguir corriendo, o sea, yo lo tengo claro, yo voy a seguir corriendo. Voy a dar un tirón de orejas a los tres porque no han aprovechado para recordar las redes sociales de cada una, ¿no? Es el momento ahora que nos está viendo el público, que nos están viendo también en vídeo para recordarlas, ¿no? ¿Cuáles son las de cada uno para poder seguirles? Empiezo yo, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, yo en Facebook soy Marica Vila, vamos, es muy fácil encontrarme, en Instagram exactamente igual, luego tengo, tengo una página web en este momento de construcción, o sea, que no la puedo poner, no la puedo poner, no la puedo pasar porque no. Eso no pasa nada, muchas también, en la página web en construcción no pasa nada, es una constante normal. Es una constante, ¿verdad? Sí, porque cuando la cambias ya has hecho cosas nuevas. La cambias, claro, es que... Claro, el tuyo es más complicado, Eso es como en el pack de dibujantes te dan una página web en construcción, un gato y una cafetera, o sea, es así, es el pack. No, he tenido, icónicas ha estado mucho tiempo, lo que pasa es que no la podía atender y al final la he quitado, estoy reconstruyendo de una manera que sea más ágil y la pueda atender mejor. Claro, las tuyas, si no vale más no tenerla, claro. Las tuyas que son más complicadas. Bueno, pues también, página web optimizando, así que no se puede decir, mi Instagram, la verdad que son más, un poquito más rebuscadas, es arroba, almost, barra baja, a, barra baja, diari, en Facebook, la misma página, Sketchilicio, ¿por qué? ¿Por qué no? Y después tengo otros proyectos también, pero la verdad que son un coñazo, métanse en uno y lo sale, es que va a ser más fácil. No, Javi, Javi Rollo, ¿no? Javi Rollo, sí, con dos R's, y todo junto. Y todo junto, ¿no? Y con V y Y, sí, tampoco es fácil. Bueno. Pero a mí me da la ilusión que pongáis el Españalgas también, que es el de mi madre, que es compositora además y también ha sufrido mucho esta cosa de invisibilización. Hablamos de precisamente los obstáculos como también sufren los obstáculos las dibujantes. Hablamos de salario, hemos hablado de visibilidad, pero en ocasiones salario, encargos, incluso que se les tome menos en serio, ¿no? Cuando estamos hablando de autoras. Sobre todo, lo que se puede probar, porque lo otro es mucho más difícil de definir, ¿no? En una profesión que no hay salarios, que no hay seguridad, que es precaria, precaria o que se tiene que alimentar de una constante profesionalización como agente del mismo dibujante o que se tiene que generar el mismo dibujante los medios de visibilidad, etcétera. Hablar de salarios es un poco... Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? porque somos freelance la mayor parte de dibujantes. Entonces, hablar de salarios es complicado. ¿Cuáles han sido los obstáculos que tú te has encontrado, marica? Pues mira, el mayor obstáculo que te digan que los temas de chicas no interesan. Eso hablo de antes, porque ahora es lo que decía él, ahora se ha comprobado que los temas de chica interesan mucho a las chicas e interesan mucho también a los chicos. Entonces, esto era una de las barreras de mercado que una mentalidad masculina que estaba acostumbrada a dirigirse solamente a hombres, pues entendía que a los hombres lo que nos preocupaba... O sea, los temas que se salían de los temas tópicos, canónicos del cómic, del cómic de chicos, pues no interesaba. Y obviamente entre ellos estaba el sexo, pero sobre todo el sexo visto desde la perspectiva masculina, no visto desde otras perspectivas, otros géneros, otros mundos, otras voces, ¿no? Entonces, ese era uno de los principales. Ese y el que la mayor parte de las revistas en las que tenías un espacio, tenías un espacio, pero estaba rodeada de ese otro discurso, con lo cual el que iba a comprar esa revista no se esperaba encontrar lo que tú contabas. Y era como una anomalía, ¿no? Era algo raro, por eso nosotras, o yo en concreto, mi trabajo siempre ha tenido que ser un grito, ¿no? Ha tenido que ser chillido, que quiero romper esto, que quiero, que digo, o sea, he tenido que hacer una exclamación durante mucho tiempo, ¿no? Luego, no, luego he hecho experimento, he hecho dibujo tradicional, clásico, he hecho de todo, pero ha habido una constante de grito por ese tema, porque el obstáculo principal era que el discurso en el que me tenía que insertar era un discurso que me acallaba, o sea, porque hacía que no fuera interesante otra cosa que un tipo concreto de discurso masculino. Y Javi, ¿tú qué obvices percibes que tienen las compañeras en este programa? Pues yo creo que sobre todo es que es lo que dice Mario, yo no voy a añadir nada más, realmente es que es eso, yo lo he visto de cerca también, incluso te diría que casi, incluso cuando yo dibujaba ya la cebolla asesina, que trataba temas como el de las tallas, por ejemplo, de la ropa, y me descojonaba del Bershka que no tenía tallas para gente grande, porque yo era grande también, y de cosas que no hablaba normalmente el público masculino, yo también he notado un poco eso, como que era un poco como Javi hace estas cosas como Jafa, pero no son cómics serios, no son cómics de los de hombres. Serios, no es serios. Quiero decir, a mí esto yo lo he notado siendo hombre, pero no, claro, pero al final yo creo que es un punto de que realmente los temas y los cánones, si tú no entrabas dentro de los cánones que nos han impuesto y esto nos ha pasado a todos los hombres también, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden mostrar las emociones, o sea, a nosotros nos han enseñado una serie de cosas de cómo canónicamente deberíamos de mostrarnos y ser, de hecho, yo siempre digo que en el interior de las casas hay muchos hombres feministas, digamos que sí, que ya asumen, aunque a veces nos hacen cargo de la carga mental, pero ya asumen determinadas tareas, etcétera, o sea, va habiendo una evolución, van entendiendo cosas, pero cuando nos juntamos en grupos, ahí cambia, la historia y es muy difícil pegar un golpe un día y decir, oye, lo que estás diciendo es una barbaridad o este vídeo que me estás enviando que te da la mierda yo me voy de este grupo de WhatsApp, es que no me mola, no va de esto, ¿no? Bueno, no sé, es que no voy a repetir, yo creo que ellas son las que tienen que hablar más de este tema, yo lo he visto más de fuera, lo he sufrido un poco ahí, pero al fin y al cabo soy un hombre también, también tiene otros privilegios, yo qué sé. Carolina, y tú, aparte de los problemas como ha comentado Marika, está el tema de la insularidad. Sí, pero incluso si me permites un poco, antes de meternos en el tema de la insularidad que es bastante grande y profundo, respecto a lo que estábamos comentando, sí, por supuesto, lo que decía Marika al principio estoy totalmente de acuerdo, hemos avanzado en un montón de cosas, no estamos en la misma situación que hace 20, 40 años, pero obviamente quedan, donde se puede ver en pequeñas microacciones que se desarrollan en lo cotidiano en redes sociales, por ejemplo, a mí particularmente no me ha pasado una gran cosa, pero como yo les dije que yo estaba aquí en representación de las humoristas gráficas de la tierra, las compañeras sí, sí han percibido, por ejemplo, tenemos en Gran Canaria el lobo Mordaz que se llama Eva Núñez, ella también forma parte de la Asociación de Caricaturistas y Humoristas Gráficos, entonces el personaje de Eva es un lobo, el lobo Mordaz todo su color gris y el lobo, todo lo que tiene que decir lo dice con su lobo, una vez se le ocurrió poner una foto del lobo y a ella, como madre creadora del lobo, bueno, le cayó una cantidad de hate y como decepción, o sea, realmente ella estuvo, dio un paso atrás en plan, ¿qué coño es esto? ¿Dónde está la sorpresa? ¿Qué pasa? O sea, y eso pasa ahora, entonces, qué abismo, parece que estamos hablando de una cosa del pasado, entonces, anecdótico y tal, pero pasa, entonces... No esperaban que fuera una mujer la que estaba detrás de la creación de ese personaje. No esperaban que fuera una mujer. Pero es que, por ejemplo, en el Comic Con, la gran fiesta americana del cómic y tal, también en cuanto por comercialidad, los superhéroes, Marvel, ODC, han empezado a poner más mujeres, a que tengan más acción, a todo que siempre son las malvadas, y siempre son irracionales y histéricas, pero a pesar de eso, que han puesto más mujeres, están cambiando las cosas, de repente sale una manada, o sea, que ahora me he acordado que he nombrado antes la manada, y tiene que ver con ese refuerzo del machismo en frente de los avances, de estos avances pequeños de los que hablamos, y ha salido un grupo de haters, cargándose cualquier modificación, no puede ser porque nunca ha sido así y por lo tanto no puede ser que hayan estas modificaciones, o por ejemplo, y ahora voy más lejos, aquí, o sea, voy más cerca, quiero decir, aquí, de repente pues hay declaraciones de personalidades políticas o socialmente importantes que de repente empiezan a quejarse de que haya tantos premios a mujeres, tantos premios a mujeres o lenguas autóctonas también, o sea, porque de repente dicen, bueno, porque ahora esto es porque es políticamente correcto, porque los últimos cinco años hay muchos premios, entonces dices, hombre, y los últimos 60 años eran todos masculinos o eran todos de la lengua imperial, entonces, eso no extrañaba y ahora extraña que haya esta, por lo tanto, quiero decir que claro que cambian las cosas, pero los cambios que todavía son lentos y todavía no son totales generan a la que empiezan a ser continuados y no son excepciones, enseguida generan una reacción y generan una reacción de defensa del machismo muy bestia, en la que de repente es una ofensa que de repente cinco años seguidos haya premios destacados a mujeres, hombres, pues mira todos los premios Nobel a ver cuántas mujeres ha habido, si le den cinco años seguidos el premio a científicas mujeres, no compensarán todavía todo el retraso que ha habido, no digo que lo tengan que hacer, digo que es muy injusto hacer este tipo de análisis, porque de entrada puede parecer incluso, ah, claro, sí, yo creo por otro lado que nuestra obligación de mujeres o de personas a todos es dotar de contenido real además, es decir, procurar que no sean premios políticamente correctos, sino que, como mujeres, pero que eso creo que todas lo hacemos, pero hay que dotarlos de contenido para impedir que sean excepciones y desaparezca porque sea una moda, hay que impedir eso, pero lo que es imperdonable es que desde lo masculino se critique, porque lleva dos mil años de historia triunfando y nadie lo encuentra extraño, ¿no? Totalmente. Hay un problema además, también, para los chavales jóvenes, los chicos jóvenes, los que están en el instituto, están empezando una reacción muy bestia de los chicos hacia todas las acciones feministas que se están llevando o de igualdad o de tratar de recuperar, como tú dices, todo lo que hay, ¿no? Por eso yo digo que... ¿Una reacción de rechazo? ¿Cómo? ¿Una reacción de rechazo? Sí, hay muchos influencers ahora mismo que son muy de ultraderecha, de valores tradicionales, etcétera, que están siendo, o sea, están siendo referentes para estos chicos y urge mucho de verdad, y no es porque haya hecho debo machos, pero que se explique bien a los chavales, que haya referentes masculinos positivos, que no estemos todo el día mirando a los futbolistas machotes, a los otros machotes, al no sé qué machote, o sea, es que ya, o sea, es que ya... Esferentes masculinos, porque estoy totalmente de acuerdo también, trabajando en centros educativos, lo ves. Y hay una brecha, hay una brecha brutal entre las chicas y los chicos ahora mismo, hay un montón de mujeres jóvenes mirando hacia allá, hacia, bueno, valores ya feministas, actualizados, hacia, de verdad, la igualdad, etcétera, y hay un montón de tíos que no entienden absolutamente nada, y a mí eso me preocupa, no lo veo como algo positivo, es que me preocupa de verdad, porque es que vamos a tener un problema. Carolina, ¿tú querés añadir algo con lo que estaba diciendo Javi? Nada, estoy bastante, bastante de acuerdo y la verdad que, que es que es así, tienen que haber hombres y mujeres, es que es todo el rato el mismo discurso y en verdad, es lo que digo siempre, es más sencillo de lo que parece, ¿de qué se trata esto? De hombres y mujeres, pues, ¿quiénes tienen que hablar de ello? Hombres y mujeres, por igual, porque hay un sector, ese sector que se resiste, que dice, ya están las tías con las cosas de tías otra vez, y ahora es peor, ya está el gobierno con las cosas de las tías y es como un rechazo doble y es como, vamos a buscar altavoces y a buscar cerebros que sean capaces también, mensajeros que sean capaces de hacer llegar el mensaje en la forma correcta. Y sobre todo hacer visualizar que la igualdad beneficia a todos. Exactamente. Es decir, que no perjudica a los jóvenes, que los favorece, que les libra de toda una serie de condicionantes y les abre una serie de puertas a muchas otras cosas. O sea, no solo nos libera a las mujeres, libera a los seres humanos. Los hombres también. Los seres humanos. Nos hemos de liberar de estas cárceles, de los roles uno contra el otro y eso no tiene ningún sentido. En el estafador, eso estoy muy orgulloso de ello, bueno, tú lo puedes confirmar. Lo que hacemos es que tenemos un grupo de WhatsApp de 45 autores y autores, 45 autores al mismo tiempo hablando. Sí, en un grupo de WhatsApp y los viernes se decide el tema que se entrega el martes por la noche. Y es precioso porque, bueno, se hace por votación y realmente los temas ahora mismo, pues hace dos semanas tuvimos maternidad. Tenemos temas que, claro, que es bonito ver cómo los chicos autores del estafador también colaboran activamente, como no puede ser de otra manera, pero estamos también fomentando el hecho de que todas y todos hablemos de temas que nos incumben a todas y todos. Y esto es muy importante, ¿no? Y creo que es como la primera publicación, que no es por tirarnos el moco, pero sí es verdad que es la primera publicación de un monográfico que llega mucho y que realmente tocamos temas... Bueno, que toca mucho, a ver, desde la humildad y tal, pero realmente es la revista que más toca porque ahora mismo es la única que publica semanalmente, el estafador, aunque sea de manera digital. Pero yo me gustaría tocar el... Porque si no, vamos a ir por otros derroteros y no vamos a hablar de ello, de la insularidad, que decías que también es que es un tema que nos afecta especialmente en Canarias, ¿no? Sí, especialmente. Y me imagino que en el caso de las autoras también es un problema. Claro, ¿cómo se traduce eso siendo dibujante, humorista, gráfica? Nos perdemos un montón de cosas, nos perdemos un montón de exposiciones, de networking, de idas y de venidas y de exposición, de contacto, de distribución, porque obviamente hay una distancia que lo dificulta, a pesar de que está internet, ¿no? Que se supone que borra esa barrera, no, tienes que estar y la presencialidad es importante porque siempre hay que hacer contactos, hay que dejarse ver, hay que llevarlo aquí, hay que hacerlo allá, hay que hacer cosas. El tema de la insularidad también respecto a la editorial y a la distribución y promoción de actores, de actores, perdón, de autores y autoras en concreto. Aquí hemos coincidido todas con las que he podido hablar. Al final se tiene la sensación cuando se consigue publicar teniendo en cuenta que publicar un libro es complicadísimo, sobre todo si no tienes la suerte que sabes hacerlo, por ejemplo, yo sé que tú puedes auto evitar y tal, pero cuando estás empezando también pues ese recurso está más limitado. Algunos que hemos tenido la suerte de a lo mejor contar con instituciones como la Fundación que nos han ayudado a publicar, después sí es verdad que tenemos la sensación de, oye, ¿en qué librerías están mis libros? Si vas a la península lo puedes encontrar. ¿Está mi libro al lado de otras grandes autoras? Si no, me enseñas cómo me conoces, o sea, y después de qué vamos a hacer, foros de feminismo o jornadas de feminismo para llenarnos la boca pero a la hora de promover nuestras artistas no las sacamos, las escondemos. Hay que hacer, hay que celebrar un 25N, un 8M y tenemos que traer gente de fuera cuando aquí hay una cantidad de humoristas gráficas y de ilustradoras y de historietistas brutal. O sea, la misma fundación Cinemas Comics cuando estaba haciendo el año pasado la edición de ilustradoras ilustradas, estaba sorprendida la misma fundación con el número de ilustradoras que había, de mujeres que dibujaban, dibujantes mujeres. Lo recordamos en un tomo esa semana de marzo o de noviembre y después las escondemos y las volvemos a sacar el año que viene o vamos a sacar esos libros y vamos a luchar esos libros, vamos a estar orgullosos de esos libros, de ese talento que hay aquí. También un poco lo quiero decir ya que estoy diciendo esto porque va muy en el discurso, coño, las editoriales, los periódicos, ¿dónde están los directores, las directoras de periódicos canarios de tirada nacional? Porque sí, somos montones en el estafador, pero eso es un terreno digital. ¿Dónde está? Ahora mismo creo que hay Flavita Banana que publica en el país. ¿Quién más? Bueno, Raquel Gu, Raquel Gu, ¿vale? Sí, que además muy... Raquel Gu y algunas autoras que están en el jueves, pero no... No, pero no, no digo jueves, digo periódico de tirada nacional. Periódicos. ¿Quiénes son los referentes? Son masculinos, excepción de, mira, hemos dicho dos. Eso es lo que no podemos decir. Bla, 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 feminismo a mujer. Contraten humoristas gráficas, contrátenlas, denles un espacio para que las vean, denles un espacio a lo que estamos hablando. Editores, contraten público, busquen mujeres y pídanlas porque los editores lo pondrán cuando el público lo exija. Es decir, el público hemos de ser conscientes en la sociedad de 2024 que ya Picasso puso al observador como parte de la obra. Construimos el arte que tenemos, construimos la cultura que tenemos, somos responsables en lo que nos convertimos. por lo tanto, si falta, si hay un sector que las mujeres no están representadas, el público forma parte de esa necesidad de cambiar, ha de cambiar el público también. Y el público, me pongo yo también, o sea, nosotros como público escogemos qué, o sea, negociamos con los estereotipos, con los patrones, con la industria, qué cultura hacemos. Entonces, presionamos a los políticos, presionamos a la industria para exigir un tipo de consumo, por lo tanto, o no lo hacemos y entonces nos construye el consumo que nos enchufan. Sí, sí, o sea, eso hemos de ser conscientes. Hay una, precisamente lo que hablaban de, ahora nombramos a Raquel Gu, hace aproximadamente unos meses, estoy buscando referencias temporales, unos seis meses aproximadamente, había una viñeta de ella que era bastante dura, donde aparecía una burbuja explotando y dos chicas hablando, no sé si la recuerdas, marica, o sea, que eso que ha explotado es la burbuja de las autoras. Yo no sé si se... Eso ya lo decía Raquel Gu, ojo, no lo estoy comentando yo. Sí, sí, sí. ¿Ustedes perciben que hay una burbuja de autoras? O sea, que eso que comentaba Raquel en esa viñeta que era dura, ¿no? ¿Es una realidad? Bueno, a ver, cada vez que hay una una moda o una una tendencia, lo que ahora llaman los algoritmos, ¿no? Crean una tendencia o crean... De repente empieza a llenarse todo de eso, pero... Es decir, hay una cosa que hace poco se comentaba, ¿no? ¿Qué pasa con los móviles que cuando yo estoy diciendo que me quiero... Se me ocurre comentar que quiero comprarme un abrigo, me empiezan a llegar... Publicidad de abrigos, ¿no? Publicidad de abrigos, ¿no? Pues cuando se empieza a hablar de que faltan mujeres, de repente hay editores que empiezan a publicar mujeres, hay... Pero una cosa es construir una cultura y de apoyar autoras y crear espacios donde las mujeres puedan ejercer una profesión y aportar su rollo y otra cosa es decir, bueno, falta una mujer para hacer la cuota o falta una mujer... Pero mi discurso está alejado al 100% de cuotas que ella habla de un crecimiento orgánico, Espera, porque yo quiero decir una cosa, porque las cuotas, que es una cosa que nos perjudica porque luego acaban diciendo que estamos por cuota, que es un poco lo que he dicho de que todos los premios son para mujeres, esos comentarios, yo creo que las hemos tenido que utilizar, las hemos tenido que utilizar pero si no, no estábamos. Claro. Pero una cosa es que las utilices y pongas contenido y te preocupes de que no te lleve la moda a ti sino tú ocupar ese espacio y llenarlo y otra cosa es cuando se cubre superficialmente de manera que hoy pones una mujer pasado mañana otra y el año que viene otra y no te preocupas, lo acabas de decir tú, de dar continuidad a posibilidad a esas mujeres de que tengan realmente una carrera no sirve de nada, eso es una burbuja, esa es una burbuja porque en cada momento hay un nombre de mujer pero no la sigues a ninguna, ninguna tiene un espacio continuado y ahora es una cuestión de elección. No se puede formar. Ahora ya es elección, ya no tenemos ese momento histórico, ese contexto de discriminación positiva que era necesario, ese punto que acabas de hacer, ahora ya es un momento que es una elección, la persona que está al cargo de un periódico no pone una mujer ahí, ¿por qué no quiere? porque tiene para elegir, tiene temáticas, tiene variedad, tiene en... Tiene de todo. Tiene de todo. Ahora es una cuestión de elección personal. Ahora tiene de todo, pero ahora tanto la persona que elige como la persona que consume, como la persona mujer... Pero el que consume no te pone... No, 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 digo, 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 ahora hay de todo. Y digo, tanto la persona que elige producir... Esferta demanda, como todo. Tanto la persona que elige producir... ¿Tú persigues burbuja de autores, Javi? Bueno, yo, a ver, yo en mi mundo, en mi mundo de Lumen, que es donde se publica aquí, no también, casi todos son mujeres. Pero son mujeres muy buenas. O sea, María Gese vende internacionalmente como nadie, Agustina Guerrero lo mismo. Yo tengo unas compañeras que son increíbles, o sea, venden mucho más que yo. O sea, yo... Y de hecho, yo creo que es la labor de la editora, en este caso, que realmente busca calidad. Mira, por ejemplo, Ilurros, que es otra gran artista que tenía mil y pico seguidores en Instagram. No es por los seguidores tampoco, o sea, la editora recibió un... Bueno, su libro, ella vivía en Londres, le alucinó sobre las conversaciones con su abuela y mezclando con Rosalía y con Lola Flores y no sé qué, y la publicó y funcionó bien. Quiero decir, la labor de la editora realmente es de construir a las autoras. Claro. Se construyen a las autoras a lo largo del tiempo. No es publicar un libro porque está... No, claro, claro, claro. Es lo que dice ella. Al final, yo he aprendido con mi editora que realmente lo que les interesa es cultivar a las autoras y a los autores para que se vayan desarrollando y para que vayan generando su propio camino. Y bueno, no lo sé. O sea, yo no creo que haya burbuja de autoras. ¿Igual se ha podido hacer alguna vez? No lo sé. Puede ser, tú tienes más relación también con Planeta quizá y con el mundo editorial también. Claro, sí, pero yo creo que Raquel Bu... Habrá de todos. Incluye a Javi y Marica. Pero desde mi editorial concreta yo solo puedo decir que lo hacen bien. O lo hace bien al menos Lola que es lo que conozco de cerca. No sé qué giros. Yo creo que hay ejemplos muy buenos. Sí. Y que todo... Y que es un momento, yo creo que es un momento dulce que creo que hay que tener esas consideraciones que hemos apuntado para que no pase la burbuja. pero sí que creo que hay sitios o lugares donde se puede producir el que como no lo haces con convencimiento o no lo hacen con convencimiento sino que de repente toca poner una autora pues eso se convierta en una burbuja. Porque claro, pues eso da igual que cada año publiques una autora si el año siguiente es una diferente. O sea, si no hay una posibilidad de continuidad no sirve de nada. No es... Un poco lo que decía Javi, que si no hay una labor editorial donde se contiene a esa autora y vaya avanzando, es importante. Y la exigencia del público también es importante y la exigencia de las autoras con ellas mismas también es importante. Que es lo que quería decir antes. O sea, en este momento somos responsables todos de lo que está pasando. Entre otras cosas porque cada vez más al menos yo intento que esté desvelado bien la responsabilidad de todos. para ser conscientes de qué cultura construimos y de qué manera de cómo nos construimos las relaciones entre nosotros mismos. Y eso es responsabilidad de todos y tenemos funciones todos ahí. Todos podemos hacer cosas para que mejoren. Deseamos al comienzo de la sesión que la idea es que esto se convierta un poco también en un debate no solo entre los que estamos aquí sentados sino también entre ustedes. Y vamos a empezar antes de dar paso a las preguntas del público para que las vayan pensando. Algunas preguntas que han llegado a través de Internet. Sabían que se había activado la posibilidad de hacer estas preguntas por la página web y han llegado algunas. Vamos a empezar con Carolina. que hablan precisamente de una pregunta aquí sobre tu exposición, Carolina. Somos más fuertes porque somos libres. Sobre esta exposición en este trabajo nos preguntan desde Internet qué temas te inspiraron, Carolina y qué destacarías de todo lo que es ese proyecto. Bueno, ese es el trabajo del que más orgullosa estoy porque fue para el Cabildo de Gran Canaria y se iba a mover, se está moviendo por los 21 municipios de Gran Canaria y ¿qué me inspiró? Pues bueno, para el 25N me inspiró el 25N. Me inspiró las razones del 25N, ¿no? De hecho, tengo una de las viñetas que forma parte de esa exposición a una todas las razones o he intentado a una todas las razones en las que ya una señora me dijo no, te dejaste el edadismo. Y dije, ¿qué se me escapó? El edadismo. La violencia que sufren las mujeres llegadas a una edad, ¿no? Y dije, coño, ese se me escapó para la próxima. ¿Pero qué me ha inspirado? Pues en eso, en la realidad, en las diferentes situaciones locales y globales es lo que he intentado representar. Después, esa campaña sí es verdad que estaba inspirada en una campaña del Ministerio unos meses antes que era muy bonita y era realmente muy efectiva y muy funcional, pero tenía unos vocablos que no eran nuestros porque decía se trataba de acercar los sistemas de seguridad para las víctimas de violencia de género y que fueran tan normales y que estuvieran tan visibles entre nosotros como elementos de la cultura. Ellos decían como las folclóricas, la tortilla de patatas, el cierzo, y yo decía, ¿qué es eso? Muy interesante. Un cierzo. Y cuando lo vi, bueno, la panza burro, vale, dije, venga, lo voy a traducir, lo voy a traer. Entonces, lo llevé a escenarios de Gran Canaria, mayormente, lo llevé a la playa, lo llevé a la guagua, lo llevé en diferentes sitios que son muy reconocibles y, bueno, esas situaciones llevarla a escenarios muy identificables para el canario, simplemente en cuanto a la estética. De todas formas, Carolina, yo no sé quién hizo la pregunta, eres anónima, pero puedo intuir que va dirigida en que tú tienes un tipo de humor muy particular, es tu esencia, tus viñetas eres tú en estado puro, a lo mejor pueden ir por ahí también, la pregunta, ¿en qué te inspiras? ¿En qué te inspiras para hacer en ocasiones la broma o la ironía o ese comentario ácido que es lo que hace reflexionar? Pues la verdad es que no lo sé, no sé si ustedes tienen un modus operandi para su tipo de humor, porque yo, incluso cuando en los talleres hablamos de cómo crear ese personaje y esa parte humorística, yo lo que digo es ¿cómo son ustedes? ¿Cómo son las bromas que haces tú cuando estás con tus amigos? ¿No? Porque esa es tu chispa y al final cuando te dicen ¿y eso cómo se te ocurre? Ya a ti también se te ocurre lo que tú no le apuntas, ¿sabes? Pues es lo mismo. Yo les garantizo que Carolina habla así también en lo personal, quiero decir, cuando llegó hoy que llegó un pelín más tarde lo que hizo fue revolucionar toda la reunión que teníamos montada, exactamente igual, no es un personaje Carolina, eres así. bien, seguimos con más preguntas, Javi nos pregunta, había una aquí muy interesante, la leímos en alto antes de comenzar y la verdad que como que nos tambaleó a todos un poco los cimientos de lo que teníamos pensado, dicen desde la web a la hora de presentar una idea para una historia u obra, considera que sus ideas han sido menos cuestionadas que cuando una mujer presenta alguna. Seguramente, lo que te he dicho antes seguramente y ni siquiera me di cuenta, seguramente sí, quizá cuando empezaba más con la cebolla asesina porque eran todo tíos, pues sí, seguramente ahí pues me publicaban a mí porque era un tío y luego ya se decepcionaron enseguida porque vieron que no hacía cosas tan así, dijeron este es un poco raro, pero seguramente sí y seguramente vuelvo a decir también, seguramente me ha pasado mil veces más y no me he dado cuenta por lo que hablábamos antes porque los privilegios los llevamos incorporados y es que no nos damos cuenta hasta que no te pones las gafas moradas y esto es así, o sea, yo cuando empecé a hacer Homo Machus una de las cosas más, bueno, más alucinantes que te pasan es que te empiezas a mirar frente al espejo a ti mismo y empiezas a sacar cositas que dices uff, resulta que esto también lo he hecho, esto lo he presenciado y no he dicho nada, es total y sí, yo creo que bueno, es curioso el viaje este y es un viaje que no se acaba y lo que yo digo que no es que te pegues una ducha por el feminismo y seas feminista, o sea, es una cosa que te cambia la mirada y que te ayuda a entender pues otras cosas y desigualdades y a poner seguramente a la mujer en otro punto en el que tú la tenías que era terrible, ¿no? Esto también es importante, bueno, esto es la que más sabes precisamente, Marica, yo creo, que ha hablado de la cosificación. Pero es que yo creo yo creo que la autocrítica que en el fondo es eso, nos afecta también a nosotras, o sea, nosotras somos las primeras, tenemos que cuestionar qué hacemos, cómo hacemos, cómo estamos reproduciendo los roles, no sé con quién hablaba, creo que con Paco esta mañana, que me estaba diciendo no, es que mi abuela era la que pasaba, sí, claro, digo, las mujeres, el patriarcado le impone un papel a la mujer de reproducción de contenidos, de educación, de pedagogía, en repartir, en reproducir esta ideología y nosotras somos las primeras que nos hemos de cuestionar todo esto, cambiar la mirada, pero claro, nosotras seguramente es más fácil en un momento dado que lo hagamos cuando hemos sido víctimas de algo o cuando nos sentimos perjudicadas, entonces, claro, es más fácil mirarlo, pero de todas maneras yo creo que, no sé, que Javi, que tiene muchísimo mérito de verlo con esta tranquilidad, sabe que es mucho mejor, así, que él sale mucho más beneficiado y que todos los humanos nos beneficiamos cuanto más gente cuestiona esta mirada, cambia la mirada, la hace más amplia y la hace más transversal. A mí nos preguntaban por Homo Machu, que lo acabas de nombrar, nos decían, nos hablaban de cómo fue la experiencia durante el proceso creativo, ya nos lo has dicho, que era mirándote al espejo reconstruyéndote en ese momento, pero hay una... Preguntando mucho a las mujeres, porque hay otra cosa que te das cuenta y es que no nos comunicamos muy bien con las mujeres, los hombres, y esto es muy grave. Quiero decir, fíjate, yo lo primero que hice con Homo Machu es hacer la pregunta, yo tenía un montón ya de seguidoras y seguidores en Instagram, entonces dije, mujeres que me seguís, o sea, contadme historias de abusos y de acosos que habéis tenido o de violencias, ¿no? Recibí 300 mensajes, 300 historias en 24 horas en DM a alguien desconocido, de esas luego, claro, porque hubo una labor muy de aprender, de realmente acercarme a ese mundo, ¿no? De ahí saqué 16, me ayudó mi hija, que ahora tiene 21 años, y mi pareja, y do ya, y me quedé muy parado cuando de repente, leyendo eso, de repente, Lola me contó una historia, mi hija, de acoso que había tenido, que yo no conocía, o sea, y de repente se abrió. ¿Cómo te sentiste, Javi? Bueno, porque estamos pasando del escalón de escuchar los mensajes de personas que no conocen. Sí, claro, a que me lo cuente mi hija porque había leído eso y me dice, papá, esto me pasó a mí parecido. Hostia. Y te das cuenta de que, pues eso, de que, bueno, por un lado, hay muchos condicionantes, evidentemente, cuando alguien se siente víctima de esto, es muy difícil hablar las cosas, y más con gente pues acercada, como tu padre o lo que sea, pero, pero bueno, te das cuenta de que ahí realmente hay unos muros muy bestias y no sé por qué te estaba contando esto. Estábamos hablando de cómo había sido el proceso de creativo aparte de ese espejo. Fue mirarme, pero también preguntar porque no tenemos ni idea y realmente hay que ser un poco humilde también y decir, oye, a ver, ¿por dónde empiezo a tirar de este hilo y aprender también? ¿Puedes leer libros también de teoría feminista? Yo siempre digo, a ver, mira, Moderna de Pueblo me presentó el libro en Madrid y la primera pregunta que me hizo fue genial. La tía me dice, Javi, ¿no crees que hacer un libro sobre machismo? ¿Cómo es un poco de mind-explaining? ¡Qué cabrona! Perfecto, porque, no, claro, es que es muy buena la pregunta para también decir, a ver, tú cuando te pones a hacer un libro también tienes que pensar cuál es el propósito, eso es lo primero y desde dónde lo, tú estás hablando, esto es fundamental, y hacia quién vas. Porque yo no me puedo empezar a hablar como si fuera una mujer, sería terrible. No, yo soy un tío hetero de ahora 52 años que empieza con 49 a escribir un libro a otros hombres, ¿no? y creo que, bueno, que el proceso en realidad fue un proceso sobre todo de aprendizaje. Luego hice un segundo que era el aborachismo, que era las relaciones con el trabajo y ya, pero ha sido y sigue siendo para mí, joder, mira, yo estoy aquí también parte por eso, ¿no? Para mí es un camino que es bonito, aunque a efectos del patriarcado tradicional soy un traidor, esto también no hay que olvidarlo, es decir, que a mí me dan caña por ahí. Hacen un punto de mira, Javier. Claro, dicen, este tío que nos está quitando privilegios, está diciendo que nos quitemos privilegios. Por eso creo que merece un aplauso. No, yo no. No sigo más que un aplauso, por favor. No, no, ahí ya. Eso es lo que necesitamos, necesitamos que te imiten. Marica, bueno, antes de pasar a las preguntas del público, ya las preguntas que quieran ir haciendo, Marica, hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención, pero por el enfoque académico de la misma, ¿no? Sí. Sí, porque nos hablan de tu tesis doctoral, y si en tu tesis doctoral usted se cuestiona sobre si Valentina es transgresora o es el objeto de transgresión, además menciona la página donde lo dice, que es la 200, la 215. Bueno, hago todo un análisis del personaje, o sea, que hay más páginas, pero ella señala una en concreto. Porque lo cita textualmente, o sea, abre comillas y lo cita textualmente, y nos dice que procede la página 215. Podría contestar a esta pregunta teniendo en cuenta los últimos libros de este personaje de Crepax. ¿Crees que se mantiene esa figura donde Valentina es transgresora o es el objeto de la transgresión? No, no, no es transgresora. Valentina no es transgresora, Crepax es transgresor, Valentina no. Valentina es un territorio que usa Crepax para sus transgresiones, pero Valentina es un cuerpo ocupado por la voz de Crepax y que ofrece al lector en sus transgresiones. Pero ella no es, ni tiene realmente, es un personaje sin alma, es Crepax quien funciona por ella. De hecho, Valentina empieza en la curva de Lemus y no es Valentina, el personaje es su novio que es un sociés de Crepax, es el autorretrato de Crepax y en la historia siguiente el novio, o sea, este personaje pasa al submundo, a un laboratorio secreto que tiene desde donde controla el mundo y no sé cómo lo hace, pero así lo explica y Valentina pasa al escenario a titular la serie y a ser el personaje principal, pero lo controla Crepax desde el fondo, desde ese gran laboratorio desde el que Deus et Machin en el submundo y a partir de aquí cuando quiere la paraliza, cuando quiere la insufla los sueños en los que la torturan, todo el contexto del siglo XX pasa por detrás de ella, todos los intelectuales más importantes pasan por detrás de ella en bibliotecas, en citas, en cuadros de Kandinsky, o sea, va saliendo todo el siglo XX detrás de ella, pero ella lo único que hace es vestirse, desnudarse, dormir para soñar que la torturan, los sueños que le infunde el otro. Por lo tanto, Valentina no es transgresora. En el último libro, finalmente, después de matar todas las partes negras o malvadas de Valentina, simbólicamente, es decir, en el psiquiatra, son todas las partes de ella que se consideran negativas, que están relacionadas con el lesbianismo o contra todo lo que elimina o reduce el poder del novio sobre ella, que en esos simbolismos aparece la cabeza cortada de él, invertida, mientras la bruja, que es el símbolo del lesbianismo, devora o apresiona a Valentina, después de eliminar todo esto que siempre está relacionado con el lesbianismo y sus copias malévolas, acaba diciendo que se va teniendo un hijo y casándose, casándose, como en el cómic romántico, con el novio con el que había empezado. Esos son los cuatro tomos de Valentina que se han recuperado y puesto como modelo de feminismo y de transgresión. Ni era en el año 64 ni era feminista ni era transgresora porque era una liberación de Crepax. Crepax innovó el cómic e hizo unos cambios de lenguaje maravillosos, es un gran autor, pero desde la perspectiva de género o sea, el poner un nombre de mujer y una mujer como protagonista no hace que esta protagonista sea feminista ni transgresora. Lo que libera a Valentina es los traumas de Guido Crepax y además él lo dice, dice Valentina soy yo en varias ocasiones o dice Valentina yo no soy más que un vestido vacío de Valentina o ves a Valentina fotografiando a Crepax real o sea, él hace un montón de juegos explicando que él es Valentina y entonces Valentina a quien libera es al autor y al lector que lo lee o sea, él la ofrece Crepax ofrece el cuerpo de Valentina al lector para liberarse los dos en la típica el típico cómic transgresor de bueno, el típico no, quiero decir las cosas más importantes que se rompen a partir de los años mediados de los años 60 tanto en el cine de la Nouvelle Vague como en el cómic Crepax el que más porque es el más innovador pero Valentina no es transgresora. Muy bien, entonces ya está es el objeto de la transgresión entonces es el objeto de la transgresión no sé si hay preguntas por parte del público si alguien quiere comentar algo aprovechar o compartir alguna reflexión con lo que hemos ido hablando a lo largo de esta tarde hay unas cuantas vamos a empezar así a trasplante tenemos por aquí a Manuel Darias y después por aquí a otra compañera hola, buenas tardes soy psicóloga y me gustó un poco una reflexión que comentó Javier antes porque a veces con mis pacientes hombres hablamos de la diferencia en la narrativa cuando están con un amigo a cuando están con un grupo de amigos y claro lo nombraste antes tú Javier y no sé realmente es una reflexión no sé qué pasaría o qué tendría que pasar para que en ese grupo de amigos alguna vez alguno dijera lo mismo nos estamos pasando ¿no? ¿qué pasaría con nosotros? ¿cómo sería esa mirada? ¿cómo es tu nombre? Iraya Iraya bueno yo lo hice con mis amigos me canse un día que estaban riéndose de dos chicas que se que se dejaban bigote y estaban contentas de dejárselo y pues yo era compartido el vídeo y los mandan a mierda a todos dije ¿qué problema hay? cada mujer que haga lo que quiera con su cuerpo con su bigote con su chumino me da igual es que es así creo que si los hombres fuéramos un poco más valientes en general hay un problema también yo creo de que tendemos más a somos más cobardes o sea y no me gusta generalizar pero es así o sea yo cuando hago un taller de creatividad por ejemplo me vienen 19 mujeres y un hombre venir a un taller de creatividad y dibujo supone tener una valentía tremenda porque te expones ante todas y vienen solas o sea no vienen alguna vez han venido en pareja o varias amigas pero en general no yo siento que las mujeres son mucho más valientes que los hombres y los hombres muchas veces pues el problema que tenemos es precisamente de sentir que o están validándote continuamente que tal vez es un problema del patriarcado nos han estado validando desde pequeñitos continuamente para decirte que eres la bomba yo me acuerdo mira Roy Galland que es canario decía esta cosa de una vez claro bueno no sé si lo decía él creo que sí pero a veces de que a las mujeres cuando nacen se les ponen unos piendecitos y unos pendientes y la faldita para que sea mona y al hombre se le colocan los pantalones para que recorra el mundo como dice venga a correr y a conquistar pero a la vez en realidad el hombre es muy frágil yo bueno no sé cómo lo ves tú yo no soy psicólogo pero tengo esa sensación de que realmente hay mucho más fragilidad en alguien que se cree realmente fuerte que en una mujer que reconoce desde el inicio y esto ha sido también una labor de reconocer las vulnerabilidades que es algo que también ahora mismo se está revisitando también bueno eso me parece que va por ahí y va por el hecho de tener todo el rato que te reconozcan y tal cuando tú dices no estoy de acuerdo con algo hay en ese grupo de ocho tíos hay tres o cuatro que están de acuerdo contigo y a veces hacer notar algo sentirlo es tan importante y además te van a apoyar y no te digo nada en las reuniones de trabajo que muchas veces hay muchos tíos e incluso si hay un problema de que están yo que sé que están ninguneando a una mujer hacerlo notar como también desde el privilegio eso es muy importante porque un tío claro tradicionalmente hemos tenido el privilegio de que lo decimos y es diferente y lo dice la mujer que es ridículo pero es importante ¿no? bueno no sé si te he respondido algo pero yo lo veo por ahí muy bien tenemos otra pregunta por aquí delante si no me equivoco Manuel Darias Manuel Darias que había pedido la palabra yo no sé si me vas a dejar decirlo Manuel pero es que a él le entregaron este lunes tú lo sabes ¿no Marica? la medalla de oro al mérito cultural por su labor de la divulgación del cómic entre las que está una entrevista a Marica Vila que nos recordaba que se había hecho en los años 80 que estaba grabada en cassette me lo recordabas antes yo le voy a pedir si me lo permite por favor que demos un aplauso a Manuel Darias que se lo merece yo siempre el premio que me dieron ayer lo consideré una prolongación en general un premio al universo del cómic que creo que es lo que es además tú sabes que el alcalde es un gran aficionado al cómic y que siempre nos ha apoyado en todo en ese aspecto yo es un apunte nada más yo estuve en el salón del cómic que a mi buena amiga María Colino le dieron el premio que creo que era el premio revelación revelación exactamente año 98 yo estuve en la entrega por la noche de los premios y al día siguiente acércate un poco al micro que no se oye y al día siguiente en la rueda de prensa como periodista yo no encontré absolutamente a nadie que se manifestara como te estás manifestando tú allí estábamos todos encantados yo el primero con que María Colino haya ganado Colino haya ganado el premio y recuerdo que Carlitos Jiménez ella al contrario hubo un momento en que habló de una manera como modestamente yo creo que no sé qué y Carlitos Jiménez le digo de eso nada eso lo has dibujado tú y el premio te lo merece yo no viví eso pero claro un salón es muy grande yo conecté cada vez que voy a un salón del cómic conecto igual con 200 personas y todos conectamos con gente diferente la gente con la que conectaste tú es totalmente diferente con la que conecto ella solamente se apunte seguramente tampoco tenemos por qué coincidir con el mismo grupo de personas yo te hablo de autores de cómic ¿lo hablo de autores? no, no que sí, sí pero bueno entre los que yo conocía estos comentarios se hicieron y eso yo no quiero decir que fuera generalizado que no se me malentienda evidentemente en un salón de cómic hay miles de personas donde se estaban dando el premio recuerdo que era una sala muy grande pero yo no lo cuento por la anécdota de decir no, todos son malos no, ni mucho menos qué va, qué va lo cuento solamente porque había partido marica en los años 70 de un problema que yo me encontré en el año 98 pero me lo encontré en el ambiente ¿vale? y yo los comentarios los escuché yo no me lo invento y no voy a decir nombres porque no cal no paso de decir nombres porque además hay nombres que se verían ahora mismo muy comprometidos porque estamos hablando de gente que organiza eventos de cómic o sea, no te digo nada más entonces lo que no voy a hacer es decir nombres ni mucho menos incluso podría ir más allá y decirte bueno, en fin no voy a entrar más pero existir existía y solo lo cuento como manifestación de que realmente el mundo del cómic era en ese momento eso y pienso todavía que hoy lo sigue siendo a pesar de que creo que sigue siendo machista lo siento o sea, yo lo noto así porque yo lo miro desde otra perspectiva o lo que sea me da igual pero lo sigo viendo así y yo no sé si las mujeres que hay aquí lo verán igual o no pero lo sigo viendo así que hay cosas que han cambiado estoy de acuerdo con Marica pero que no quiero yo no quiero culpabilizar ni demonizar a los hombres que estábamos en el año 98 viendo la autorrevelación ni mucho menos y seguramente en tu círculo no diría nadie nada y es fantástico muy bien fenomenal pero había en determinados momentos no diría nada en el momento de la presentación no pero en en el ambiente las mujeres teníamos ese peso encima en el 98 también también estaba yo es decir el que hasta 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 el 2012 me parece que es ninguna mujer que recibiera recibiera el premio no el revelación sino el premio importante después de estar desde la fundación del salón hemos estado las mujeres allí eso quiere decir algo y que después de ese momento solo hayan recibido dos más en los 30 años no hombre quiere decir cosas quiere decir que que no no hemos o sea el terreno no ha estado igualmente compartido el terreno ha estado canonizado desde un pensamiento masculino y eso es es obvio y es evidente y eso todas las mujeres que hemos estado ahí lo sabemos pero los hombres también también lo saben y no es una culpabilización a los hombres lo he dicho antes no es cuestión de hombres y mujeres es cuestión de una manera de pensar y de una manera de 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 considerar lo público que hemos sufrido todos y ahí hemos estado luchando todas y yo sé que cuando una mujer tenía que dibujar sola en un estudio de dibujantes por muchos por mucha gente se veía comprometida y se veía criticada o se veía sospechosamente juzgada o su trabajo o se lo habrán hecho o algo ha pagado para y eso lo que él ha dicho eso nos hemos tenido que defender todas de este tipo vamos a escuchar pues ya estamos casi en el límite de tiempo una última intervención que hay aquí delante ya con esto vamos a dar por finalizada la mesa con la reflexión que saquemos de la compañera hola buenas noches muchas gracias y enhorabuena a todos por la charla tan interesante que nos han ofrecido ustedes estaban hablando antes de como la mujer ha introducido algunos temas que obviamente no se ponían sobre la mesa porque era el hombre quien estaba pues un poco dirigiendo todo este negocio pero me queda un poco la duda de como de diferente es la mirada o el lenguaje la manera de expresarse la mujer en el cómic con respecto al hombre y si por otra parte eso también al haber irrumpido a la mujer en este mundo puede hacer efecto contagio para que los hombres también si hay un lenguaje diferente un enfoque distinto lo copien de alguna manera se habla siempre también de la sensibilidad de la mujer no sé si eso es algo real o si se plasma en el cómic me gustaría saber la opinión de los tres si es posible terminamos con una pregunta compleja pero vamos a ser breves porque estamos ya en tiempo rápidamente rapidísimo lo comentaba al principio cuando hablaba de esa Nuria Pompeya que llegaba y decía oye vamos a cambiar no es que hablemos de temas diferentes es el mismo tema el sexo por ejemplo cuando llega esa censura y ya se deja de hablar de féminas feminismos y sexo pero un momento antes el sexo se hablaba de él pero el enfoque era otro no era la misma broma que podía hacer yo porque el objeto de la broma era yo o sea no yo ¿entiendes? entonces no es lo mismo que yo te diga voy a hacer un chiste de una situación sexual la que sea no es lo mismo que el chiste sea el protagonista siempre un sujeto que es totalmente burlado o denigrado o ridiculizado constantemente entonces es el mismo tema pero el enfoque es diferente ese sería uno y cuál era la última perdona que yo tengo déficit de atención tenemos que ir muy rápido por favor estamos en tiempo que contagia sí y acabo rapidísimo porque esto lo quiero decir vine de Gran Canaria para decir esto contagia claro que contagia mira Javi mira Javi rollo pero es que en Gran Canaria tenemos y yo no me quería ir sin decir esto porque yo estoy aquí porque un hombre feminista confió en mí que fue Néstor Damasó del Pino que vi una exposición y me dijo tienes que entrar pero después hubo otro que es J. Morgan que no solo me abrió la mano y también me acompañó en cierto camino en la trayectoria sino que hasta el año 98 no había referentes femeninos que no fueran ridiculizados o sea Morgan presenta a Fefita como la primera mujer que aparece en el humor gráfico canario que es una acompañante y sufre los mismos infortunios que Carmelito pero ya no es la tía esa de la que nos reímos y eso pasó en el 98 y es una es una época que ustedes también han estado mencionando yo te hablo ya en el terreno insular me callo no no Javi muy breve por favor yo no voy a decir nada más breve imposible yo creo que de lo que se trata que creo que ha quedado bastante claro que estamos de acuerdo en eso en que no es cuestión de hombres ni mujeres sino es cuestión de cambiar la mirada y cambiar el enfoque el erotismo hasta ahora se ha construido desde el masculino nosotras estamos intentando saber cuál es nuestro nuestra visión del erotismo y muchos hombres también porque la estamos cambiando esa mirada que no dependa tanto de la pornografía de internet por ejemplo es decir estamos hay que construir una nueva manera de relacionarse una nueva manera de interactuar hombres mujeres seres humanos porque hay hombres y mujeres y hay muchos géneros y muchas maneras de expresarse las personas construirlo desde la libertad de todos pero desde el respeto de todos a todos y pensando dando oportunidad al debate al diálogo de una manera fluida al debate como el que hemos tenido aquí hoy que ha sido muy fluido y la verdad que ha sido muy enriquecedor Carolina Javi Marica muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera jornada un fuerte aplauso para ellas por favor gracias 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 gracias